Venga, que gane el mejor. Vale, vale, vale. Calma. Calma, calma Guedon. Yo siempre pana, yo siempre pana. Cuidao, cuidado. De pana, de pana, de amiguinchis, de amigo. De pana, siempre de pana, siempre de amigo. Amiguinchis, amiguinchis, amiguinchis. Claro, claro, siempre amigo. Si no se mala onda, si no se pasa nada. Pero esto que es, tío. Pero porque vamos a ser un Transformers. ¡Pero porque vamos a ser un Transformers! ¡Ah! Jotanizen pasa por al lado a 500 por hora, eh. Cuidao. ¿Quién ha muerto? Pato. ¿Esto qué es? ¿El Tour de Francia? ¡Pilla culo, pilla culo! ¡Aurum! Imantado, para, imantado, para, imantado. No voy a parar, no voy a parar. ¡Carola! ¡Carola, qué cabrón! ¡Tonto, tonto! ¡Mantado, por favor! ¿Eres tú, Aurum? Ahora yo. Mira, mira con Josepo que son… ¿Cómo cabemos los dos, Josepo? Tú y yo no estamos corriendo, Josepo. Estamos bailando. Josepo y yo no corremos, bailamos. Es un hijo de puta. Jódete, jódete, jódete. Jódete, te lo mereces, te lo mereces. Te lo mereces, ya has perdido. Te lo mereces, compa, te lo mereces. No lo puedo creer, tío, no lo puedo creer. Ay, madre mía, la que se va a liar ahí delante. La que se va a liar aquí. La que se va… Me la liaron. Me hicieron… Me hicieron paja. Me hicieron pija. 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 Ha imantado. Ha imantado. Ha imantado. Pero voy a explotar a lo tuyo y te jodo el coche. Chupapolla. Mira, a tomar por culo tu coche. ¡Gilipollas! Vaya liada que es esto, eh. Me sé la canción de Yo Soy Flex Mami entera. Es la mejor canción que ha sacado un youtuber influencer. No. Tampoco es muy difícil, eh. Tampoco. Respeta, Paul. ¡Albert! ¡No! No, no, no. No, 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 no. Gracias, Albert. Gracias, Albert, dice Josepo. Estoy celoso, dice Joaquín. Joaquín, pero tú no eres un influencer de mierda. Tú eres un artista. Joqui, tú no eres un influencer, un youtuber de mierda. Tú eres un artista, coño. Voy a ponerle sonidos de Discord, pa joder. ¿Estáis? Calvo con maldad. Calvo con maldad. Calvo con maldad. Calvo con maldad. Calvo de Calvo. Es un punto de… ¡La aceleración! ¡Qué hijo de puto! ¡Gate! ¡Lo, lo, 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 lo! ¡Mi grasa, tío! Alfa,dequé? Basta de cosas. Alfa, alfa. Cámate, hijo de bota. Bienvenido. Hola, alfa, alfa. Ceb-Cámate, alfa, 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 a mi. ¿Qué es? El cuerpo le ha quitado. Ya las he quitado también. Me está haciendo la música. No, mi casa, tío! Ya, ya, ya. Quítalos. Claro, quítalos. Tesomanchek, puedes quitarlos. No, mi casa, tío! En el panel de sonido baja el volumen mínimo arriba a la derecha. Han reventado Focus. No. Mi casa, tío. No! Mi casa, tío! Ya está, desactivado. ¡Qué pesados que sois, tío! ¿Pero quién es? Pues no sé quién era, tío, pero lo he tenido que desactivar. Oye, me pide mucho la gente con el micro abierto, pero sin hablar una, por los viejos tiempos. Qué liada, tío. Vale. ¿Qué te refieres? O sea, micro abierto, pero intenta no hablar ni reproducir ningún sonido. Vale, sin insulto, vale. Venga, me parece bien, sin hablar. Pero micro abierto, ¿eh? Vale, amigos. Baja, hijo de puta. Silencio a partir de este momento. ¿Y se habla qué pasa? Vale. Le mandamos odio. Venga, vamos, vamos. Venga, vamos. Venga, vamos. Venga, vamos. ¡Suscríbete! 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 ¡Se me desconecta el volcán! ¡Sinkt! No, no, no. Hey, you ain't my mom, and you sure as shit ain't some young stag gonna gently educate the ways of the birds and the bees, and in this way, you two really share a special moment, this tear takes over in the central nervous system, and you put the creature out of its misery. You ever have a dear sushi, a little rice and salad, and some fine loin meat, I'll serve them on my stepdaughter, just like they do in Asia. I am particularly interested in visiting Asia, I've always been kind to the Asiatic cultures, I've always enjoyed them. Coming through the martial arts, like the rolling stars, I would really love to sit down a little bit. Somebody say ping pong? I don't know, I'm just saying, not judging. In my way, Johnny will call the show. Back to the inseminate you. Hey there, Dwayne, I'm a big fan of the show. Club Nights education look funny. I tell you what, if you've been one of my teachers, I just spent longer in school. I learned something useful. As I am, I'm a drunker on the weekends. Oh, really? What you calling, Johnny? Nah, it'll pollution. I'm a big league now or stuff. May's triple and I need the money. Anyway, my boy is serving overseas. Oh, the rings? Nah. No, he's serving his synthets overseas in Burma. Those bastards put him away from being an entrepreneur. He's a patriot. He got in trouble here in Blanton County in that hell. He went and outsourced himself. There we go. See, that is an enlightening and instructive tale of the dangers of excessive travel. Multiculturalism is heathenism. God had wanted us to co-mingle. He would have invented a land of opportunity where we could migrate. It's a glorious modern culture. But that ain't happening because it ain't right. I won't let you hear from you when I am down on Monday tonight. Practicing quarantine. I'm not a very nice place I ever come across a run-down roadside barn from a small town that needs sent food is for a bouncer. Just like in the movies. Now let's talk about school. I learned everything I need to know about life and everything beyond assimilation. I'm working outside with my hands. Now I would not propose that you should therefore abscond from the American education. system. But let's be honest. Look where it ain't ever done no one anything you see. You know the other day. It's gorgeous. And that isn't. Let's go. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hijo de puta! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, bro! ¡Bien, bro, bien hecho, bro! ¡Dios! Pero que estoy… No puedo querer, tío. Sembra agua. Nada, tío. No, estoy para la cara. ¿Esto qué es? Es una vida sucia. ¡Me habéis metido, me habéis metido! ¡Desgraciaos! ¿Qué ha pasado? ¡Me habéis metido, me habéis metido! ¡Me habéis metido el paquete! ¡Oye, polvo! ¡Ten cuidado, bro! Lo habéis baneado de Rockstar Games. ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! ¡Me cago en tu padre, Loni! ¡Qué tal, duro! ¡En serio, en serio! ¿Qué ha hecho esto? ¡Hijos de la gran… ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Pero qué hace esa moto! ¡Pero, vale, vale, vale! ¡Pero la puta moto! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Nooo! ¡Rampa, rampa, rampa! ¡Rampa de mierda! ¡Rampa! ¡Mmmmm! ¡Oh, oh, no! ¡El camión! ¡Este camión va a volcar con nada! ¡Pero Pato, así no! ¡Buah, este camión es la polla! ¡Uff! ¡Eh, coño! ¡Tío, tío, tío, tío! ¡Me cago en los muertos barnizados! ¡Me cago en los huevos! ¡Me cago en los huevos! ¡Muy bien hechos de puta! ¡Muy bien hechos! ¡No! ¡Ay, me voy! ¡No, no, no! ¡No! ¡¿Quién ha volado?! ¡Dáse la peonta, tú! ¡Oye, Paul casi hace TikTok! ¡Sí, eh! ¡Quita, quita! ¡No! ¡Me había cagado, ya verás tú, al final! ¡Aparta, aparta, 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 aparta! ¡No! ¡Madre mía! ¡No! ¡No! ¡No me vuelto de esto! ¡No me vuelto de esto! ¡Déjame llegar a la puta meta! ¡Hijo de la grandísima puta! ¡Hostia, este mapa es dolor, eh! ¡Nooo! ¡Uf! ¡El putin besti! ¡Ah! ¡Vara, para, joder! ¡Aura, no! ¡Aura, no! ¡Qué putin de mierda! ¡Qué asco! Este mapa es dolor. ¡Pug! ¡Pug y pollas porque uno en medio! ¡Vale! ¡Hijo de la grandputa! ¡Es que no! ¡Esto es increíble! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Ohhh! ¡No me fui de mierda! Madre mía, parece un duro No tiene sentido Este mapa, me encanta No, no, no Reborn, aparta, por favor, aparta Me jodas, tío Mi casa, tío, joder Mi casa No, tío, mi casa Si yo no paso, no pasa nadie ¿Qué es esto, Comanche, tío? No, tío, mi carrito, no Mi carrito, tío No me la borfa, anda Gracias, hijo de puta Borracho Vuestra puta madre Tío, se va a caer Tío, primero por la puta cara, ¿hola? Vale, 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 vale Ahora todo carrito Vamos, cabrón Bueno, se viene el imusina, espérate Ay No pase como carrito, está jodido Es lo que no sirve el ciclo Al final se ha caído el Espérate, niño de mierda Espérate, coño, Tavice ¿Pero por qué? ¡Ah! Es duro este mapa Te levanto, te levanto Madre de Dios bendito ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Que me tiráis! ¡No! ¡Aquí la pata! Ponme la polla, he mandado ¿Qué pasao? ¡Adiós, gol! ¡Adiós, todo el mundo! No puedo creer con este rampa de pieza La rampa de mierda El puto Cajal, que asco me da, eh Sí, tío, es pancuando Cajal psicópata No, lo siento No me caes Joder, pimentado Voy a ir a por ti todo el rato Te voy a joder el gameplay, payaso Asqueroso Igual es a putísimo culo Asco me ha dado bien Para, para, para Para, para, para Me cago en tu desgracia Cabrón Te pagan por cuidarte Vale, vale, vale Nada, tío, nada Nada, alta Vale, vale, vale Viene una bala del Estado Ay, Dios mío Vale, vale, vamos, vamos El puto rojo Es que es imposible esto Dale, pon limpia Es durísimo Oh ¿Qué hace el rojo? ¿Qué haces? Puta madre Te tendría que haber abortado ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Puta madre Te tendría que haber abortado Se viene rampa Se viene rampa He puesto la sirena Servicio Politario de Emergencias Deja pasar rama No me lo puedo creer El niño de mierda, tío Prioritario, tío Prioritario Tío, tío Estoy embarazada ¿Cómo que estoy embarazada? ¿Qué? Dejen pasar Soy policía No, hombre Vale, vale, vale Policía, policía No, hijo de puta Policía 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 ¿Qué mala suerte tengo, tío? Policía Soy una wacate Soy una madrucha «¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Nooo! ¡No, no! ¡Dios, cómo esquivo! ¡Es increíble! Hostia, no me jodas, que es Biti. Ahora hay motos, no le va a la boca. No, hombre. Vale, vale, vamos, vamos. ¡Eres malísimo imantado, eres malísimo! ¡Dios, casi me he un coche a la cara! Me has jodido el Prime. ¡Dios! Voy a ir a su casa y, bueno, lo voy a ir a la hostia como nunca. Imantado, a tus padres, te lo juro, les dan una paga del Estado por mantener... Imantado, escúchame. Escúchame, imantado. El día que quieras tener un hijo, te van a tener que sacar el esperma con una jeringuilla. Porque tú no vas a poder. Te lo van a sacar con una jeringuilla. Porque por el método tradicional, tú no puedes. Vale, vale, vale. Serán porque hay mucha leche, porque otra cosa… ¿Cómo que eres muy lechero? ¡Para, para, para, para! Será por beber leche, porque vamos, por otra cosa… Será de leche en la asturiana. Otra cosa, cabrón. ¡Ahí te han hecho haces de mierda! ¡No! Apartaos, ignorantes. ¡Adiós, puto! Venga, va. ¡Venga, José! ¡Venga, naa, naa, naa! Se acabó mi Prime. No, me ha jodido el Prime. Limpio, limpio, limpio. Me ha jodido el Prime. ¡Limpio, limpio, limpio, limpio! ¡Madre mía! ¡Ay! Es que me han jodido el Prime. ¡Llego del cielo! ¡Fuku! ¡Vamos! ¡Tío! ¡Va, Revo! ¿Dónde va, Revo? ¿Dónde va? Esto está lleno de hijos de puta, tío. ¡Vamos! ¡Eh, eh! ¡Vamos! ¡No me lo puedo! ¡Ha ganado a Koker! ¡Sí! ¡No me sale por las noches a vender su cuerpo! ¡Es que no hay más! ¡Paso, paso, paso! ¡No, vayamos por ahí! ¡No, Comanche! ¡Esto está feo! ¡Eso está muy mal! Pide perdón. ¡Eso está feo, pero el hijo de puta no, ¿no? ¡Eso es algo mío! Es que uno es más específico, Karola. ¡Hijo de puta! ¡No, eh! ¡Malo! No hacen falta tantos detalles para llamar a hijo de puta a alguien. ¡Cumbar mejor un juego! ¡Claro, tío! ¿Quieres ser poli? ¡Que llevan plecos para mí! ¡He sido yo, he sido yo! ¡Pero te has chocado tú! ¡Te vas a coger! ¿Vamos? ¡Pero Tanicen! ¡Tanicen, escúchame! ¡Escúchame, Tanicen! ¡Tienes fimosis en el cerebro! ¡Tienes fimosis en el pu... ¡Pero será puto psicópata! ¡No, no, no, no! ¡Tío, es un híbrido, un híbrido de Tanicen, tío! ¡Qué te caes! ¡Punto, cojones! ¡Qué te caes! ¡Qué te caes! ¡Quítese, quítese, quítese! ¡Chupad la Tanicen! ¡Chupad la sí! ¡Me han mandado a la meta, que ni po... ¡Me cago en tu puta vida! ¡Ahí! ¡Cítense! ¡Me llamamos plex, a mí! ¡Me llamamos plex! ¿Dónde está? ¿Dónde está demantado? ¡Dios! ¡Qué ganas de cagados en el cerebro! ¡Uno de vuestras cosas! ¡Uno de vuestras cosas! ¡De secaros allí! ¡Cáganos con fuerza! ¡No, pero... ¡Qué ganas de van a ir a un cerebro! ¡A ver, aparta, aparta, coche de mierda! ¿Quién es este? ¿Qué está pasando? ¡Es mi sueño, Carola! ¡Joder, carola! ¡Joder, caña! ¡Joder, macho, tronco, tío! ¡Tú eres increíble! ¡Eres disfuncional! ¡No estás mismo hecho! ¡Mierda, mierda! ¡Mierda, mierda! ¡Todo vale la pena! No, no, no. ¡Mierda, mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Para... ¡Cáganos! ¡Mierda, mierda! ¡Mierda, mierda! Lo tienes que balear tú. ¡No, Pol... ¡Tieras ir a la palante! ¡Quita, inmantado! ¡Ah! ¡Me caigo, que me caigo! ¡Ah, no, ya! ¡Qué orba, qué bueno, qué bueno! ¡Ah, no está mal. Tío. ¡Vale! ¡Aparta! ¡Mi nombre, Dios mío! Quiero seguir guardando el linaje de Padre Charmán. ¡Vale, vale, vale! ¡Minudo linaje...! Saludísimo. Vale, explícanos, Josepo, ¿de qué va esto? Eso digo yo. Te lo he explicado ya, hijo. Te montas en un Monster Truck y te tiras a la arena y empiezas a tocar a la gente. Te tiran al medio, que es un hoyo, pues mueres. Al final, al final, ¿y esto? El hoyo caca. Ah, vale, esto es el sumo de toda la vida, ¿no? El hoyo caca. ¡Vamos, Albert! Vale, o sea, no tengo que caer en el agujero, ¿no? Ah, pues yo me caigo ya. Vale, vale, lo pillo, lo pillo. Vale, vale. ¿Se puede disparar? No, no se puede, creo. ¿Cómo antes, no? ¡Eh, Comanche se ha quedado arriba, hijo de puta! ¡Eh, Comanche, tírate, perro! ¡No, vale! ¡Eh, Mesa! Cómo derrama esto. Te he pillado, te he pillado. Madre mía. ¿Vámonos? ¿Qué pasa a los cuatro minutos? ¿Qué pasa a los cuatro minutos? Se cierra la zona, ahimantado. Se cierra la zona. Y vienen NPCs con AKs y te matan. Que las paredes hacen más estrecha, me encanta. Claro, va. El forno, ahí. Qué horrible. Está guapo este, eh. Está guapo este. Hostia, cuesta manejar el coche, eh. Sí, pero no te pese mucha brasa, eh. No veas cómo derrapa esto. A mí me ha matado algo. ¿Yo te he matao? Hostia. Mi propio equipo. ¿Cómo que yo no te he tocao? Mentirazo. No veo nada. No veo nada. Madre mía. Hay luz más allá del túnel, Paul. Uy, qué peor. Sí, sí, veo a poco, ¿eh? Uy, caí muy el gato. No existe el mapa exacto para epilépticos, eh. No, la verdad es que un epiléptico debe estar flipando ahora mismo. Madre de Dios. Flipiendo. Vamos, comandarte abajo. Vente, 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 vente. Abajo, comandarte abajo. En verdad, en verdad, es difícil tirar. ¡A la pata! La carola, carola. La vida, la vida, la vida, la vida. Muere, muere, ¿eh? No, no, no muere nadie, tú. No muere nadie. No muere nadie. Así que si yo te equipoje ni te mueras. Es difícil tirar a alguien, eh. Me he morido. No me tiro, no me tiro, no me tiro. Nada, mucho porro, eh. ¡Aaah! ¡Ah! ¡Noooo! ¡Venga, la verga! Quiero entrar a alguien, quiero entrar a alguien. Uy, cajalito, aquí estás. No, no estoy. ¡Toma! Ah, sí, vente. ¿Y se vale a quedar arriba? ¡Holo! No, no, no. No, no, no. No debería, la verdad. La mente. Nah, esta carrera es de porro. ¡No! Esta carrerita es de porrito. Porrito en mano. ¡Ahí, Dios! ¡Holo! ¡Papi Rebo! ¡Papi Rebo! ¡Que sobrevive, Papi Rebo! ¿Y quién me ha tocado? ¡Que estoy bien, eh! ¡Uy, me cago en un minuto! ¡Holo! ¡Jos! ¡Holo, te muerto! ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué tiene? ¡A ver, a ver, a ver! ¡Ja, puta! A ver, pa' abajo, pa' abajo. Madre mía, salvada, salvada. He reventado, caroela, puñetazo. Tío, he dejado de pegarte, polvo. ¡He matado! ¡Buena, buena, buena! ¡Uy! Claro que sí, me vais a tumbar. Es difícil de huevos, eh, tumbar a alguien, tío. ¡No! 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 ¡Es difícil, eh! ¡Ojo! ¡Ese ha caído, el rojo! ¡No eches lío! ¡No, no, no! ¡Todo el mundo yendo por medio! ¡Sí, me han reventado las cosas! ¡No! ¡No, me han reventado las cosas! ¡No! ¡No! ¡Hijo de puta, animado en el aire! ¿Está caído por veces el cielo? ¡No, no, no! ¡Son miles que hay abajo! ¡Ah, pa' que elimine al jugador! Es un test, ¿sabes? Es pa' ver si eliminaba, pero... Está un poco verde. Está un poco verde. ¡Ay! ¡Todo mal! ¡Madre! ¡Pero manche, ¿qué haces? ¡No haces chico! ¡Pero! ¡Pero ya voy por las paredes! ¡Todo mal! ¡Madre mía, cómo voy de porro! ¡El mismo equipo nos mutamos! ¡Como voy de porro! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, Josepo, perro! ¡Una mata de milagro! ¡De vuelta! ¡Josepo! ¡Como revo, vamos! ¡Para abajo, para abajo! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Me jodiste el ángulo, Komanche! ¡Me has movido! ¡Adiós, Josepo! ¡Y ahora qué pasa con el otro! ¡Lo tengo, lo tengo volcado! ¡Lo tengo volcado! ¡Hijo de pérdida! ¡Ah! ¡Me han volcado! ¡Me han volcado! ¡Mayday, mayday! ¡Adiós! ¡Para abajo, abajo! ¡Bien, mi, bien! ¡Adiós! ¿Qué ha pasado? ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado todo el que está arriba, ¿no? ¿Por qué me han eliminado? Está en el chavo, creo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Me han eliminado por la cara. ¿Qué ha pasado? Me han eliminado por la cara, eh. ¡Josepo, estafador! ¡Josepo, estafador! ¡Josepo, estafador! ¡Josepo, estafador! ¡Josepo, estafador!